Si te gusta la pasta, esta receta te va a conquistar. ¿Qué necesitamos? Spaguetis de espelta, tomates cherry, rulo de cabra, aceite de oliva, un poquito de leche de avena, unas hojas de albahaca y especias. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a coger un recipiente apto para la entrada. En el medio vamos a poner nuestro rulo de cabra. Al alrededor pondremos nuestros tomates cherry, bien cargaditos. Vamos a poner nuestras hojas de albahaca y nuestras especias. Un poquito de sal, pimienta negra, cebolla y ajo en polvo. Bien de ajo. Ahí. Y vamos a poner un chorreón de aceite de oliva ecológico. Ya está listo todo. Vamos a preparar el fray. Lo vamos a poner a 100 grados 15 minutos. Perfecto. Ya tenemos el almuerzo. Vamos a poner nuestros espaguetis. Cuando queden unos 5 minutos para terminar, mirad que pinta está aquí que no es verdad. Le vamos a añadir un chorreocito de nuestra leche de avena. Para que se haga bien la salsa. Y lo volvemos a tener en nuestra air fryer. Ya ha terminado. Y ahora vamos a mezclar esta delicia. Y vamos a añadir nuestros espaguetis de espelta integral. Y servimos ganando hasta que esto quede deli deli. La vamos a probar. Mmm. Mmm. Especante. ¡Much. ¡Much.